¡Aquí está Caterina Ibargüel! Esta gacela que con su potencia, su dedicación y su interés nos ha hecho elevar la bandera de Colombia en muchas oportunidades y nos hace sentir como nuestra amada selección Colombia de fútbol, orgulloso de ser de este país. Campeona Olímpica, Campeona del Mundo, Campeona de Liga de Diamante. Caterina Ibargüel le entrega la bandera a Falcao García, el capitán de campo del equipo colombiano. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás de bonita? ¡Ay, no! ¡Qué rosa! Es el empoderado que tiró los perros. ¡Ay, Dios mío! Al entregarte esta bandera, te entrego la pasión de todos nosotros los deportistas. El corazón de los colombianos. Creemos en ustedes. Sabemos que nos dejarán por todo lo alto. Dios me los bendiga. Gracias, Falcao. Gracias, mi selección. ¡Qué más total emocionante! ¡Vámonos, Falcao! Bueno, buenas noches a todos. Muchas... Muchas gracias, Caterina. Con la pasión, el corazón y el amor que nos representas, quédate tranquila, que este grupo de jugadores lo van a hacer igualmente. Llevamos el corazón de 50 millones de colombianos y vamos a defender esta bandera con toda nuestra fuerza. ¡Gracias! ¡Éxitos! ¡Gracias, Chau! ¡Qué lindo!